TAN SORNOSA 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 EDY CARDENAS TAN SORNOSA TAN SORNOSA Manuel Taveras, estamos con Dios Esta ansiedad que me confunde solo porque no estás ¿Cómo curar heridas que tú dejaste en mí? Solo y sin ti, sin esperanza no tengo a quien amar Ya la ilusión de aquel amor para siempre acabó Si pudiera este tiempo volver, recorrer los caminos otra vez Regresar a donde te encontré y comenzar de nuevo otra vez Son las penas que me causan mal, los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma olvidarte para ser feliz Yo puse de mi pared para verte feliz, pero no valoraste tanto amor que te di Yo puse de mi pared para verte feliz, pero no valoraste tanto amor que te di Jurabas que me amabas, que eras toda tu vida Ahora entiendo, lo sé, que eso no me mentías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valraste, ya sé que tú fingías Mi amor no valraste, ya sé que tú fingías No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo A quien puedo mentir yo Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oírme hoy Y donde está mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma había tu olvido No sé si volverás ni muero En nuestra habitación higo tus pasos Solo tres noches y ya parece que sigue Cobarde tu hilo sé al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo A quien puedo mentir yo Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oírme hoy Y donde está mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Vuelve a mí Por Dios venga a mí Que me muero Solo pienso en ti Venga a mí Por Dios venga a mí Que me muero Oscar Cantillo Sentimiento Sentimiento Guitarra Música Música Le prometí Que lucharía por ella Le prometí Llevarla siempre conmigo Yo le juré Yo le juré Que por ella me moría Pero fallé En todo lo prometido Nunca debí prometerle Tantas cosas Si antes mirarlo arriesgado ¿Qué sería? Música Quiero sembrar en su pecho Una rosa Y aun estando lejos Puedo regarla con mi telepatía Ella sabrá comprenderme Ella sabrá cualquiera Comete errores Ella sabrá comprenderme Ella sabrá cualquiera Comete errores Solo me queda pedirle 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 que me perdone Solo me queda pedirle 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 que me perdone Que me perdone si puede Que me perdone Que me perdone Que me perdone si puede Que me perdone Que me perdone si puede Que me perdones Hoy quisiera escucharte a pesar de los años Como has estado en la vida sin mi Es muy extraño y te juro siento morir Me ha quemado el silencio por querer preguntarlo Si acaso encontraste una ilusión No he podido olvidarte Quiero llorar Como quisiera abrazarte de nuevo y decir que te quiero como lo hice siempre Que comprendieras que mi mundo es difícil porque ya tus labios no pueden besarme Déjame hablarte, ven quiero amarte Dame tus besos como el primer día Que muy dura la vida, que me mata tu olvido Quítame esta agonía porque vuelve conmigo Ven y dime que me puedes amar Quiero pasarte, besar tu piel Ven que me consume la soledad Dígame que me quieres igual que ayer Yo no quisiera sin ti mundo ni destino Un camino lleno de rosas si no estás tú Que no quisiera sin ti mundo ni destino Un camino lleno de rosas si no estás tú Ven y dime que me puedes amar Que lo pasarte, besar tu piel Ven que me consume la soledad Dígame que quieres igual que ayer Igual que ayer Música Sé que no soy El lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy Aquel que te quiere tanto Sé que no soy El máster o el que te llena de detalles El que finge para hacer feliz tu vida Pero si soy Aquel que te quiere tanto Por tonterías De mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Que de mí te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di Si en mi mundo solo reinas tú O acaso no entiendes Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti O acaso no entiendes Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Cuentan que se fue Llorando bajo la lluvia Con un arroz en las manos Y en los ojos Y en los ojos un dolor Que alguien lo escuchó Suplicándole a la luna Y va diciendo te amo Con tantos sueños de amor Amigo No pienses que tu vida se termina Por alguien Que no le dio valor a tu cariño Comprendo Comprendo Que es dura la traición Que ahora te brindan Recuerda Que yo una vez también Sufrí lo mismo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Amigo Amigo yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños Que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora estoy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Peque, Javier Y yo gustare Los hijos del mayorista Marlene García Marta Cecilia Pertuz Mi sentimiento Cuentan que al pasar Lo vieron que iba llorando Como borrando los sueños Como olvidando querer Yo que lo encontré Con esa rosa en las manos Que ya se había marchitado Que iba llorando también Amigo Yo sé de una mujer Que si te quiere Tú en cambio La has visto solamente Como amiga Olvida Esa que te engañó Cobardemente Levanta La frente Que tu vida no termina Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Amigo Yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños Que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Y déjala Que se marche tranquila No llores